Contaje regresivo, si número 66, termina todo en el 70, así que hoy, 10 jugadas, auspiciado por Sial, sin más delongas, a ver. Conteador de Argentina Batallero desde 2006, tras una jugadita de argentino recuperando la mitad, Batías toca para el compañero y vuelve para resquichar en la pequeña área, tocando así por debajo del arquero, un golazo. Y el número 3 es figurita caribada acá, Lucio Ciracusa, 27 de los carteros, y una jugada que es un bolón que Lucio que la mete para ahí. Y el número 4 es Mateo González desde 2009 de Italiano Unite, que agarra la pelota, hace su carrera en diagonal y toca cruzada allá contra el Maldonato. Abre un golazo y para cerrar la primera etapa, Haciel Bogarín. Este 2-20 es de Parque Patricio, que hace una gran jugada, una gran carrera, avanza desde la mitad de cancha en diagonal, pasando por toda la defensa, toca en la salida del arquero y finaliza así esta primera etapa del episodio 66. Muy bien estas 5 primeras jugadas, Facebook, vota ahí en el botón. Vos que estás en YouTube, aguanta un cachito, porque ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio 65, poné en pantalla. Fue ella, Sofía González, 2010 de Tau Bosco, felicitaciones. Poné en contacto acá conmigo, vení a buscar tu indumentaria que está prechacha. Y sigamos, porque tenemos 5 jugadas más. Y seguimos con este episodio, el número 6 también ya participó. Y ahora anota un golazo, Tiziano Ingracia, del 2010 de Almirante Brown. De la 2010 de Almirante Brown. Un golazo desde muy lejos. Y el número 7, primera participación del muchachito. Benjamín Buscarioli, 2011 de Esportivo Alcina. Con una media chilena, una chilena, como quieras llamar. Un hermoso gol que entra ya contra el palo hermoso. Y el número 8, también primera participación del muchacho. Ciro Armida, 2011 de Esportivo Pereira. Tras una jugada increíble, que resultó en un golazo. Decidieron, miren nuevamente. ¡Qué zapatazo! Y el número 9 es Fernando Alba. 2011 de Chacarita. Tras la recepción de cabeza. Toca, 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 toca. Ya, alto. Contra el palo inantajable. El arquero va para un lado, la pelota para el otro. Y Fernando anota. Y cerrando este jugadas, cerrando el número 66, es Felipe Marías. Este es 2012 de Martín Fierro. Que anota, con un ledo zapatazo, ya arriba, tras el rebote. Cerrando así el número 66. Muy bien, esas fueron las 10 jugadas del episodio. Vos que estás ahí en Facebook, ya puedes votar. Vos que estás en YouTube, declaro oficialmente abierta la votación ahí abajo en los comentarios. Utilizando el hashtag, el número de video, vos ya sabés. Y si quieres participar, todavía hay tiempo. Quedan pocos programas. Hay el programa especial, el fin del año, con todos los ganadores. Bueno, vamos entonces a indicarles cómo. Enviame tu video para webmaster.com.ar Y entonces para este numerito que aparece, que es un WhatsApp, que está muy bueno. Dale. Bueno, señores y señores, los veo. Los veo el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Dale. Así que, un beso enorme. Chao. Chao.